De un par de horitas de malestar estomacal, no pasa. Le voy a robar el bañito. Nada más déjeme ver si puedo llegar al baño y... ¡Uy, mamacitita! Bueno, pero la verdad es que es la única manera de que esos tres aprendan. La próxima vez lo van a pensar dos veces antes de robarle la comida a los demás. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.